¿Qué es la relación de la religión? La relación de todo eso ha sido desde los años 70 y luego en los años 90 la firma de acuerdos con las distintas confesiones religiosas, no con todas ellas, pero con las más representativas, de tal manera que establecen cuál es el sistema en que se lleva a cabo la enseñanza de la religión. Entonces el sistema que nosotros tenemos, grosso modo, es un sistema en el cual la elección de formación religiosa en el ámbito escolar, obviamente estamos hablando, es voluntaria. Nadie está obligado a hacer enseñanza de la religión, pero el sistema educativo tiene la obligación de ofrecerla en determinadas condiciones. Pero obviamente en un país con libertad de expresión y en un país con una pluralidad cultural y de todo tipo, pues es un asunto que genera debate. ¡Suscríbete al canal!